¡Hola Simón! ¿Cómo estás Bruno? ¡Qué gusto encontrarte! ¿Recuerdas que hace muchos años le llevábamos serenata a la misma chica? Sí, cómo no. Ahora que el tiempo nos ha reunido otra vez, vamos a recordarlo. ¡Vamos! Amigo, ven te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas, ven te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Lo sé. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clave. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y yo maracas, ella quince y nosotros dieciséis. Y esta es la autoridad de la sierra. Y esta es la autoridad de la sierra, y mi compa, Bruno Valente. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Qué bueno. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Qué bien. Qué bien. Llevamos juntos serenata, esto lo debe de saber. Tú, la guitarra y yo maracas, conquístala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú, la guitarra y yo maracas, tú, la guitarra y yo maracas, conquístala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Gracias.